La primera propuesta es un salón de tonos claros, cálidos y, sobre todo, que tuviera un punto femenino. Para que sirva de base, que tengamos también una base bastante cálida, hemos cogido el gris sólido Ultra Resist de Brugger, que creo que ha dado un contraste ligero al almueble de tono claro, pero a su vez ha vestido muchísimo el ambiente. Para rematar con los complementos decorativos, hemos escogido unos cuadros que también recuerdan bastante al estampado de los textiles, y unas flores que, si veis, las tenemos tanto en los cojines como sobre la mesa o en los jarrones de la ventana, con tonos fresa, rosa y bastante base de verde. Y ahora, sorpresa. Hemos cambiado la base. Ahora tenemos el gris denim Ultra Resist de Brugger y tenemos mucho más contraste entre el mobiliario de maderas claras que teníamos en la anterior versión y lo que tenemos ahora. Hemos introducido una butaca de diseño más contemporáneo en un tono también natural, pero esta vez en cuero. Los tonos que hemos cogido esta vez para los cojines difieren bastante de la versión anterior. Ahora tenemos tonos mostaza, azules verdosos. El conjunto de cuadros escogido en esta versión, en blanco y negro, contrastan con el gris azulado de la pared y crean un ambiente mucho más contemporáneo. El color lo cambia todo. Simplemente hemos cambiado el color de la pared y el tono de algunos textiles y, como veis, tenemos un ambiente completamente diferente.